¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Joker Airsoft. Vamos a cubrir de manera directa y exclusiva este gran evento en Represa Tominé, en Colombia, así que acompáñennos. ¡Ruco, ruco! Rodríguez Para no ver Jason 4 Tres. ¿Cuál les va a contar un poco de la historia? ¿Qué es lo que sucede? Acá en este lugar tenemos a dos bandos y muy diferenciados, Askar y Les. Existía la nación A, una nación pequeña, esa nación A era una colonia de una nación más grande y superior, la nación B. Durante 40 años se vivió una guerra civil. Se juntó un ideólogo, se lo vamos a reconocer como el ideólogo azul, junto al general rojo. Decidieron unir fuerzas para liberar a la nación A del séquito o del yugo de la nación B. Y efectivamente lo lograron. Él quería el poder ejecutivo, el poder militar y alguno de los dos tenía que ser el que mandar. Estos dos libertadores de esa nación terminaron enfrentándose. Askar pretende cortar las comunicaciones y las vías de acceso a esa base y cortar el suministro de electricidad de las instalaciones militares donde está servicio presido. Los robos que van a estar con Carlos esta noche, son los que están encargados de llevar a cabo un ataque a la hidroeléctrica que está acá en el empalce de la represa novia. Lo van a hacer como? De la manera menos agredida, de menos dañina posible para la policía civil y para los compatriotas con una bomba P, que es una bomba de pulso electromagnético. Estantes consiguieron la bomba, el operador y el piloto y transportan en una violeta civil esa bomba P para dejarla caer en la represa. Lo que le da nombre a este evento. Prácticamente vamos a cerrar esta historia, es que un infiltrado le terminó dando algunos datos importantes para que Les interceptara esa transmisión rebelde. La misión nocturna era capturar al piloto y al ingeniero, pero ninguno de los dos bandos logró completar exitosamente esta misión. Este era nuestro campamento y en la misión nocturna realizamos desplazamientos por esta zona hasta llegar a la parte de acá, cerca de la base Les y tengo entendido que el piloto y el ingeniero se encontraban cerca de esta zona de acá. Entonces para el día siguiente obteníamos la misión principal que era conseguir la bomba y llevarla hasta la zona de detonación. Aparte de eso estaban los objetivos secundarios, una caja que era para interceptar e interrumpir las comunicaciones del enemigo y una caja donde podíamos tener 40 vidas de más para entregárselas a nuestros médicos. Nos podían curar colocándonos una banda blanca en el brazo, pero pues esas bandas no eran ilimitadas, tenían cierta cantidad cada médico, pero como no se habían completado la misión de la nocturna, entonces también teníamos que ir por el piloto y por el ingeniero. Comenzamos a realizar un barrido desde nuestro campamento hasta esta zona donde logramos subir por esta parte. ¿Está cubierta? Voy adelante. Lleras, Lleras. Me dice Lleras, Lleras. Hazte en esa posición y me cubre. Yo avanzo por acá. Dale. Ve allá. Venga. No te que ni te lo matorrales. Del K3, del K3. Cúbrame en la parte superior de sus dos. Velo aứngionbrados. Dinosauros. A travers suburbs. Umero a los de los modelosmonğu de de esta cosa que me copia de esta cosa que me copia Delta 4, Delta 4, trata de avanzar hacia donde estaba yo ahorita Delta 4, Delta 4, avanza con ellos, avanza con ellos Tengo disparos a 512, no me he revisado por esta parte Leo, 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 Leo Esta zona estaba llena de mercenarios Sobre todo en esta zona de acá Había muchísimos mercenarios Y aquí estaban protegiendo La bomba que se encontraba En esta parte Hay 4 manos allá Vamos a hacerles de una 4 o 5 Arriba Aquí al frente Señores, contacto a las 12 Con su Delta 2 y Delta 3, reportes y de situación ¿Cuántas vías, Gordo? ¿Cuántas vías se quedan? No, no, no ¿Te indiques? ¿Todo te indiques? ¿Te indiques de una sola? Sí ¡Gordo, Gordo, 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 Gordo! ¡Gordo, Gordo, Gordo, Gordo! ¡Gordo, Gordo, 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 G ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Si te gustó dale like y compártelo No olvides suscribirte al canal En la imagen de la izquierda Y si quieres ver otro video Da click en la imagen de la derecha